que aquí estallan y después rebotan por todas partes. Una vez más, contaremos algo que pasó inadvertido prácticamente para la gran audiencia y que hoy nadie reparó. Nuevo escándalo en la mesa de Mirta Legrán. ¿Y por qué la presencia de esta silla? Una silla. Para graficar entonces, simbolizar, como durante un breve lapso, durante la emisión del programa de Mirta de ayer, una de las sillas de su mesa de invitados quedó vacía. Un anticipo, por favor, en la imagen. Ahí, gracias. Ahí la vemos, ahí la vemos. Es esa silla. ¿Quién ocupaba esa silla? Por supuesto, esta que tenemos acá no es la misma, simplemente simbólico. Un poquito más tovara esta, pero bien, igual. O sea, no, no, o sea, escuchame. No, no, no es de plástico. No daba el presupuesto. Estamos de loca, estamos todos en la bomba, no quedó un centavo. Escuchame. La trajo de la casa de Chavo Fux. A mí me da inquieto, a mí me da en fase a escuadra. Pero ahí ven la original. Y esa imagen grafica, simboliza y demuestra nuestra bomba de la tarde que había pasado y la advertida. Cuando ayer, en la mesa de Mirta Legrán, un invitado. Diremos quién. Diego Peretti. Ajá. Actor importantísimo de nuestro país, consagrado en cine, teatro y televisión. Hoy protagonista de uno de los éxitos de teatro. Los Vecinos de Arriba. Y de una de las películas taquilleras del momento. Mamá se fue de viaje. Claro, está haciendo gira publicitaria con Mamá se fue de viaje. Gran momento de la carrera de Peretti. Se fue, se levantó de la mesa de Mirta Legrán. Y si esa imagen no estuviera capturada como ahora, sería difícil poder justificar lo que vamos a contar. Pero de lo cual tenemos detalles exclusivos. Atención. Contaremos aquí, como Diego Peretti, en un momento del programa de Mirta Legrán ayer, indignado por una imagen que Mirta puso al aire, se levantó, tras decirle al oído a la señora, permiso, pero me voy. ¿Ale, cuchichón? Esperá. Sí. ¿Me puedo sentar? Yo soy Mirta. ¡Ay, el ciático tiro, chico! Bueno. Vamos a ver algo muy lindo. Estaba sentado. Diego Peretti en la mesa de Mirta. Sí. Y aquí le contaremos detalles más allá de lo que se vio al aire, que ya de por sí es muy potente como imagen, como un invitado. Yo desde Silvana Suárez, desde Silvana Suárez que se levantó y le dijo... Hoy me necesitaste. No lo vi más. Sin embargo, esta imagen cuenta cómo de repente, en mitad del almuerzo, ya más que la mitad, te diría, sobre el final de la emisión del programa de Mirta, un invitado se indignó, le avisó a la diva que se iba... Le dijo, le dijo, le dejó un besito. Y se fue. Y se fue. Y se fue. Hipso facto. Hablamos de Diego Peretti, un escándalo que tiene un porqué. Contaremos aquí en exclusiva qué le molestó a Peretti y cómo la producción de Mirta tuvo que convencerlo para que se vuelva a sentar y protagonizó en el corte, que fue enseguida al aire, una discusión en la que le dijo a Mirta, ¿por qué haces esto? ¡No! ¿Por qué lo haces? Pero qué prolijo igual, esperó al corte para hablar con... No, pero se fue antes. Pero viste que otros... Sí, es verdad. Se fue antes. Pero no armó un escándalo en vivo. No, no la increpó al aire. Tenés razón. Dejó el vacío. En eso fue un caballero. O para que sea notorio. Fue notorio con el vacío. Fue notorio cuando Mirta después le pidió disculpas y le dijo que él estaba molesto. Y fue también un caballero cuando entonces, y ya lo veremos, él dijo, bueno, queda en off. No voy a decir nada. Perfecto. ¿Qué fue lo que generó el odio de Peretti, que es un hombre de carácter, para levantarse de la mesa e irse y después protagonizar en el corte una pelea en la cual le dijo a Mirta, ¿por qué lo hiciste? ¡Ay, Dios! ¿Por qué pusiste eso? ¿Con qué necesidad? ¿Para qué? Te dice que no me gustaba el pescado. Muchas gracias Lili, te enojaste porque pasamos las escuchas No importa, eso queda enojo Podrán decir que Diego Peretti no aguantó a lo largo del bloque de Mirta Y le dijo, señora voy al baño porque me hago Le hago pis, claro, por ahí se estaba haciendo pis Puede pasar, Mimi se hacía pis, Mimi estuvo ahí y le pasó Rochi, Rochi, ¿qué es Rochi? Rocío, la primera La primera, Rochi, la pionera en cuanto a la ida al baño en la mesa de Mirta Esto de esperar hasta el corte que faltan 3 horas es tremendo Lo que pasa es que uno tarda mucho, uno tiene 2 horas en la mesa Y uno toma vino, toma agua Bueno, pero nunca había pasado, querida Lo de la señora en el impertérrito No se habla ni de pis, ni de los segundos Bueno, mucho menos Si no veías esta imagen que mostramos en el anticipo No creerías en la historia que te voy a contar Podrán decir, insisto, vuelvo al punto Que Peretti se hacía pis y se fue antes del corte La verdad que faltaban segundos para el corte Qué necesidad de levantarse Si no era porque en realidad estaba enojado Y por qué estaba enojado Diego Peretti Y aquí vamos a contar el trasfondo de esta historia Mirta pasa al aire, pone al aire Ya sobre el final del último bloque antes del corte Del cual después vuelve y se va, se despide Saluda a los invitados Las escuchas que días antes en su programa, en su regreso Jorge Lanata puso con los insultos de la expresidenta Cristina Kirchner a su colaborador directo Oscar Parrilli Nuevas imágenes, nuevas escuchas que puso Lanata Como Mirta tenía como invitado a Gerardo Tato Yang Que es periodista del Grupo Clarín Escribe en el diario, tiene un programa en Radio Mitre Y además, y aparte hoy creo que empieza un programa en A24 Fuera del Grupo Clarín, pero sigue trabajando ahí Bueno, quería hablar de ese tema Tener un tema de actualidad para hablar con el periodista Para que baje línea contra el kirchnerismo Como de costumbre, algún invitado siempre lo de Mirta Tiene que hacerlo, si no el programa no sale al aire prácticamente Bueno, entonces le pone al aire un informe Con las escuchas de Cristina Cuando vuelven al piso de ese tape Empiezan a opinar los invitados El propio Tato Yang, Marisa Abrel Y otros invitados que estaban ahí Pero este inmudo Mudo impertérrito Nada La charla se da, se debate sobre el tema Y Mirta va a un PNT Vas, como hacemos acá, de repente corta un tema Dice, bueno, voy a hacer una recomendación Y sacan un PNT Cuando va al aviso, al tape, a las imágenes de ese chivo Peretti le avisa algo al oído Que el resto no entiende Tras lo cual se levanta y se va Cuando Mirta vuelve al estudio Y manda el corte Se ve esa imagen Que aquí pudimos graficar Que es el momento en que la cámara toma Como uno de los invitados Se había ido Se había ido por la bronca que le dio La emisión de esas escuchas Contra Cristina O sobre Cristina Cuando van al corte Peretti La increpa directamente Vuelve a la mesa Y le dice a Mirta ¿Por qué pasas esas imágenes, Mirta? ¿Por qué lo tuviste que pasar? ¿Con qué necesidad? Son imágenes de un informe Que tiene audios obtenidos en forma clandestina Un teléfono pinchado Es la intimidad de la expresidenta No es un hecho de gobierno Un hecho público Y te enganchás en esa ¿Por qué lo pasás, Mirta? El resto de la mesa Mudos Mirta le dice No, bueno, querido Como dice Mirta siempre Disculpame Esto, bueno Es parte de la coyuntura Es un tema de actualidad Dice Mirta Aparte lo han pasado todos los programas ¿Para qué le dijo? Si le contesta Y si lo pasaron todos los programas ¿Para qué lo pasás vos también? Estamos comiendo acá Va para más A ver, un tono elevado Yo no puedo certificar que estaba gritando No, no, bueno Pero hay que elevarle el tono a Mirta No, no, no Hay que tener ganas Y en un tono de reproche Enérgico Enérgico En tono de reproche Y delante de todos los invitados Que estaban secos Mudos Imperterritos Imperterritos Por ver como un invitado Se le contaba así A la señora Que por supuesto Nos hizo mucho problema Cuando volvieron del corte Un perete un poco más calmado Se volvió a sentar Sí Le dijeron Aguantame Faltan seis minutos de programa Dale Se faltaban dos minutos Porque ese es el último corte Entonces vuelve Mirta agradece Saluda a los invitados Y es lo que vimos en la venta Y ahora veremos en el informe Cuando ella le dice Bueno a Peretti le molestó un poquito Tal, 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 tal Porque Mirta no puede con su genio Tiene que contar lo que pasó en el corte A Peretti le molesta La emisión de esos audios en particular Pero no porque sea acá Porque él no es acá La verdad que no conozco Sus filas Nunca lo fue Fue bastante crítico Con el gobierno No le sigo la carrera política En general No parece No, no Y bastante crítico Me molestó el hecho En primer lugar La divulgación De esas escuchas Es ilegal No es ilegal Perdón La divulgación De las escuchas La divulgación pública De las escuchas Es ilegal Aunque las haya ordenado un juez No tienen que salir del expediente La escuela puede ordenar Con lo cual está bien Que las hagan Lo que no puede pasar Es que las divulgan por televisión No son cosas judiciales No importa Es ilegal Es ilegal Porque se las da un juez Se filtra No son ilegales Y además Las escucha la verdad Lo único que nos enteramos Es que la expresidenta Usa la palabra pelotudo Muy seguido De otra cosa No nos enteramos ¿Cómo trataba a sus leales? Pero eso es un chumperío barato Eso no sirve A los efectos de la política Y a los efectos de comprobar nada Es puterío Bueno, lo cierto es que No, no, no Hay una cuestión Hay una cuestión De la cual te estás equivocando Hay una cuestión Cuando dice Bueno, hay que armarle algo A este Maza Carpetazos Claro Después habla de algunas consideraciones Sobre Stolbeezer No solamente Ah, mirá Sí, habla de determinadas cosas A ver Entonces Más allá del maltrato Para su séquito Para su séquito Del lamentraste que tiene El tema era puntualmente Que hablaba De algunas acciones Yo no escuché Mirá, la verdad A mí no me pareció Que haya dicho nada Sí, sí, sí Fuera de los Sí, porque te digo En la radio con Majur Lo pasamos varias veces Sí, sí, sí Bueno ¿Qué creen que haga? Ya casi la empresa Se le cae la baba Se le cae la baba Lo que quería señalar Lo que quería señalar Que está bien la postura de Peretti No siendo K O poniéndose Si en el caso opina como él Que son audios de la vida privada Está correcto lo que hace Sí, también Porque muchas veces Porque no soy de un bando O soy del otro No defiendo lo que está mal Y te suponen a tener que opinar De algo que por ahí El tipo no tiene por qué Pero no, chicos Mi deseo de compartir eso Obvio, pero el programa de Mirta Es un programa de interés general Eso ya lo sabés Cuando te sentás en la mesa Además de que está Mirta Y todo lo que eso conlleva Y el tipo de preguntas O de periodista que es Mirta O como la quieras llamar No te podés escandalizar por eso Y levantarte de la mesa De última no hables No se escandalizó Mi amor, se levanta de la mesa Es una falta de respeto total No, no, la falta de respeto Es difundir algo ilegal Hacer algo ilegal Es ilegal difundir Escucha Bueno, perdón Eso salió en uno de los programas Más vistas del canal Minuto, minuto, minuto Minuto, minuto Por favor, chicos Porque si no ¿Está llegando información? ¿Qué pasó? Porque sigue llegando data De testigos Que estaban ahí Los comensales de la mesa En la producción Testigos oculares Porque nadie quiso contar esto Nadie puso en evidencia Este momento que pasó Se le ha pasado por alto A más de uno Pero por suerte Un día llegan las seis de la tarde Y empezamos nosotros Y cuando eso pasa Esto salta a la luz Atención Me dicen Que cuando Mirta baja del tape Las imágenes Donde estaban las escuchas Que involucraban a Cristina Kirchner Que pasó la nata Y que ella toma como disparador Para buscar una opinión De un invitado Porque lo que hace es eso Vos invitás gente Y dice A ver, te voy a pasar un tape Así opinás Bueno, le ponen el tape de Cristina A Tato Young Para que opine Del tema Pero claro El resto se engancha En la discusión Marisa abrieron unas invitadas Opina también Y Peretti Aquí me cuentan Quiso hacer un comentario Se mantuvo mudo al principio Después quería como Decir estas cosas Con su bajo perfil Decir Bueno No estoy de acuerdo Con que se pasen estas imágenes Pero el resto Lo pasó por encima Y no lo dejó terminar Y Mirta no se dio cuenta Pero es un adulto Chicos Si quiere decir algo Lo dice Estamos hablando De gente de primer grado Pero es un tipo Recoto inteligente Súper culto Si quiere hablar Y dar su opinión La puede dar No necesita levantarse de la mesa Tiene que quedarse y hablar Está diciendo algo Que no ocurre Habitualmente ¿Qué no ocurre? En las mesas De Mirta Legrán ¿Qué cosa? Cuando ella deja de interesarle O no está de acuerdo En general lo cortan Le saltan encima Yo veo siempre Lo querés hablar Chavo Yo estoy chateando con Peretti ¿Qué dice? Me encanta Sí, obvio Vamos a ver el informe Para ver qué le dice Peretti Al Chavo No, no diga nada Esperá Vamos despacito Vamos despacito El informe que cuenta Todo esto que vivimos adelantando Un invitado Por primera vez Por primera vez Después de muchos años Se levanta de la mesa Insistimos Mirta se iba al corte ¿Podría tener que ir al baño? Tal vez sí No pudo esperar el corte Teniendo en cuenta El episodio que ocurrió antes Que es que salga este tape Que a él no le gustó Y lo que pasó Inmediatamente después Que es reprocharle a Mirta Porque no lo puso Uno entiende que se levantó De la mesa por eso El informe Otro escándalo se vivió En la mesa de Mirta Legrán Y por alguna extraña razón Lo quisieron ocultar Ahora Mirta Legrán Ayer estuvo invitado Diego Peretti Quien se sintió muy molesto Y lo hizo saber La chica y la producción Decidieron pasar al aire Los audios de las escuchas Que se atribuyen A la ex presidente Cristina Kirchner Bueno ¿Quieren escuchar las escuchas? ¿Qué más se mete? Espera con alguien más Bueno Ahora vemos Adelante Adelante Diré ¿Cuál fue la causa más grave Que yo tuve la Peretti Intentó dar su opinión Ante este tema Pero no lo logró Mientras que otros invitados Si lo hicieron Tal fue su enojo Que hasta en un momento Se fue Dejando su silla vacía Bueno Tengo que hacer unos PNTs Así que les pido disculpas Adelante Sin esto no hay televisión Bueno Corte ya Luego de una negociación Donde la producción Lo convenció para volver Peretti regresó a su lugar Y antes de finalizar el programa Hizo saber su malestar Te enojaste Porque pasamos las escuchas No importa Eso queda En off Pero gracias por la clase Es la actualidad Es la actualidad Te he hecho mucha suerte Los bailes Mucha suerte también Confrontados Te cuenta en exclusiva Lo que quisieron ocultar Ahí estaba Mirta Se vio al aire Y que aquí te contamos en exclusiva Chao No, le dije a Diego Lo saludé Que se justo Justamente el fin de semana Vi una película En Netflix ¿Cuál de todas? Showroom La pesqué ahí la quería ver Porque me gusta como labura Me parece un muy buen actor De los mejores Y le mandé un mensaje Le mandé un whatsapp Estoy viendo tu película Me gusta No sé qué Y me invito al teatro Ahí cortado Es famoso de fútbol Y ve mucho el programa Que hacemos al mediodía Entonces le digo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Mirta? Me dice En el momento de los chivos Fui al baño Nada más Entonces le digo No pasó nada Digo Quedan tranquilos Nos conocemos Nos conocemos No voy a leer Todo lo que me mandaste al aire Le dice Entonces me dice Nada más No me gustó algo del programa Y se los dije en off Durante un corte Pero todo con buena onda Pero nada que ver eso Con mi ida al baño Correcto La realidad es que fue al baño Y volvió Bueno Pero él dijo Lo que no le gustó Va al baño Y deja una silla vacía Cuando venía de molestarse Por una imagen Que después reprochó En off En el corte Y la cual asumió Cuando Mirta se lo dijo al aire Bueno Demasiadas casualidades Podemos quedarnos con Subversión Y dar a la derecha No, no, no No, no, nada Aclara que hubo algo Que le molestó Sí, sí, claro Eso quizás precipitó Su ida al baño Dijo No, no me aguanto Dos minutos más A ver Esa silla Era muy difícil De disimular No, cambias el plano No, mimi Cambias el plano Para el otro lado Y no sale No sale esa silla Igual Yo sospecho La ida al baño Porque Mirta Lo hubiera puesto Incómodo de otra forma Le hubiera dicho Te lavaste las manos Mi amor No, pero aparte Mirta lo aclara Chicos Lo mire Le dice Te molestó Que difundiéramos Las escuelas Lo dice Porque hay algo Que pasa A ver, a ver A ver, Franco Menos código Que el fiambre De un subvegado chino Bueno, pero Él dijo Tiene que quedar en el off Pero ahora te lo niega Pero algo pasó No, no, no Me dijo Pasó algo Aproveché y se fue al baño Estaría caliente Y dijo Me voy al baño Dijo Hubo algo que no me gustó Se lo dije en off De hecho quedó muy claro Igual la cara No dice lo mismo La cara después Cuando Después que retruca eso No dice lo mismo Se notaba la cara de calentura Algo pasó Franco Hay algo que ocurre Hace mucho tiempo En la Argentina Hace muchos años Que es igual de grave Para mí Que censurarte Que es obligarte a hablar Obligarte a definirte Todo el tiempo Eso también es violencia Eso también es opresión Entonces pudo haber sentido Eso Diego Peretti Una especie de obligación A definirse Respecto a lo que Se estaba emitiendo Y eso es igual de opresivo Que por ejemplo Callarte la boca O que te manden A callarte la boca Número uno Y número dos Lo más grave El fin de semana de Mirta Además de esto Fue que ella Se inmoló Frente al gobierno Que hoy Hoy Tiene la República Argentina Y dijo algo Que pasó demasiado Desapercibido Que en el marco De otras naciones Y de otros países hoy Sería lindante Con el terrorismo Directamente Porque dijo Que daría su vida Para que este gobierno Le vaya bien Y hoy No, no dijo exactamente eso Para que no volviera El gobierno kirchnerista Además Eso hoy En el mundo En las naciones democráticas De occidente Del mundo Es Solo dan la vida Digamos En occidente En el mundo Hoy Los terroristas O los fundamentalistas No, no, no Porque esto Es muy importante Disculpame que te conteste Me parece que no hay que ser Tan literal Primero Con la frase Trabajo Es una expresión Es una señora De 90 años No, bueno Imagino a Mirta Que mando Se lo van a decir En plaza de mayo Mirta Prendiendo su juego Maki Te amo Le estamos pidiendo A los medios Que se definan Perdón A los medios Que se definan Y acá tenemos A Mirta Que se define Por otro lado Cuando vos te piden Opinión de algo Vos podés decir No tengo opinión No me interesa El tema No Perdón Se formó en algo Muy difícil Eso en la Argentina Mirá Voy a dar un ejemplo De acuerdo Cuando hace poco tiempo Daniela Urzi Que es una modelo Que todos conocemos muy bien Fue a la mesa de Mirta Daniela Urzi No quiso definirse Políticamente Porque no sabe Digan lo que quieran Porque es modelo Porque es tonta Digan lo que quieran Pero no quiso definirse Y fue por supuesto Bulineada Fue maltratada En ese contexto Así como bueno Porque hay que definirse Porque hay que definirse Si así No es solamente La mesa de Mirta El sábado Comenzó el programa de Andy Y le pidieron a todos Que definieran Claramente Que definieran Posiciones políticas Estaba Andrea Rincón Y la Andrea Rincón Se le rió en la cara A María Eugenia Vidal Que de alguna manera También es desagradable Por supuesto que sí Entonces si saben Que Mirta va al filo No, no Digo No pasa solamente ¿Qué empatar qué? Todo el tiempo hay que empatar Lo de Andrea Rincón Fue para mí Me gusta un papelón Un papelón feo Muy feo Estamos hablando de otra cosa Digo Cada vez que hablamos de algo Que pasa contra un presidente Te hemos hablado de algo Que te obligan a definirte Digo No es solamente En el programa de Mirta Que te obligan a definirte Políticamente No Yo vengo diciendo Esa es la Argentina Hace un montón de años Bueno, por eso Esa es la Argentina Hace un montón de años Más quemado Del cual yo no quería hablar Que por ejemplo Era Federico Valle Y la ahorita Que ya no prende Ni un fósforo Y en un momento Yo no hablé Y ella dijo Bueno, no quieres hablar Ellas respetan mucho Esta posición de uno O sea que no No es que te obligan Para vos Baja tu sobre ¿Qué hiciste? No, pero igualmente Estamos hablando De dos cosas distintas Maltrato O sea, digo A ver No es maltrato Sí, es maltrato Queda con la gente maltratada Y vos decís Dás una opinión Con la que ella no está de acuerdo En general Es un maltrato O sea que yo tengo Una discusión Y sentimos Me levas el tono Y te tengo que decir ¿Me estás maltratando? No, no, no Es una discusión No, no Vos y yo Vos y yo Podemos tener posiciones Y compartir Y trabajamos juntos Hace mil años Estamos La mayoría de los temas En desacuerdos Sin embargo Nos juntamos Tomamos un café Nos divertimos Nos reímos Hacemos chistes Digamos El maltrato es El bullying Que se le hace a la gente Pero yo no veo Que hace un bullying Que son todos contra uno Sí, claro Mientras son muy fuertes Uno contra uno Quiero volver Quiero volver al conflicto inicial ¿A qué no pasó esto Que están mencionando los chicos Que también puede pasar Como el caso de Ursi Que ha mencionado Franco Y otros Que han sucedido Y que son explícitos Aquí la situación fue distinta Vamos a repasarla Producto de la cual Un invitado deja la mesa Y deja la silla vacía Aunque con la excusa De ir al baño En medio de una discusión Y de una opinión Que quiso dar Y que O porque lo pasaron Por encima del resto De los invitados O porque Mirta No le prestó atención O por lo que sea No pudo expresar Y que llevó a una discusión Durante el corte La cual él no desmiente Porque dijo Hay algo que me molestó Del programa Lo que le molestó a Peretti Es que Mirta puso Las escuchas de Cristina Con Parrilli Que había puesto la nata ¿Por qué las pone al aire Mirta? Porque la producción Elige una serie de temas Para consultar con los invitados Un disparador Un tape Para que Tato Yang Que es editorialista Periodista Columnista Opine sobre un tema de actualidad Ponen ese tape Vuelven al piso Hacen un debate Peretti se muestra molesto Aunque intenta Dar su opinión No lo dejan Mirta no se da cuenta No le da la palabra Empieza a hacer un penete Y él le habla al oído Aparentemente para decirle Me hago pis Me voy al baño Según dice él Me voy al baño Y van al corte Efectivamente van al corte Y la mesa Queda con una chilla vacía Ella hubiera hecho referencia ¿O no? Ella hubiera hecho referencia Le hubiera dicho Pará, aguantá cinco minutos Que vamos al corte Peretti es súper caballero Es un tipo que no hace las cosas Porque sí Está bien, volvió Pero no se hubiera ido Hubo algo Que realmente lo molestó Se calentó Se levantó Pero no es porque fue a hacer Se calentó Podés manejar tu vejiga A ver, podemos hacer una cosa ¿Podemos cargar otra vez el informe Y ver ese momento O todo el informe O ese momento en particular Que es la parte En que se ve claro Cuando Peretti quiere hablar del tema Y no lo dejan Y es ahí cuando entonces Junta más orina justamente Claro, junta más orina todavía Junta y junta Junta la orina del odio Y la pregunta es ¿Hace bien Peretti en enojarse? O esto es parte Y era un programa Donde bueno El contenido no depende del invitado Porque él después le reprocha a Mirta ¿Por qué pasaste ese informe? ¿Por qué lo pasaste? Le dice a Mirta Porque esa es cualidad querido Le dice Mirta Lo pasaron todos los programas Y si lo pasaron todos los programas ¿Lo tenés que pasar vos también? A ver Vamos a volver a ver ese momento Cuando él quiere opinar al aire Y no puede Otro escándalo se vivió En la mesa de Mirta Legrán Y por alguna extraña razón Lo quisieron ocultar Mirta Legrán Ayer estuvo invitado Diego Peretti Quien se sintió muy molesto Y lo hizo saber La chica y la producción Decidieron pasar al aire Los audios de las escuchas Que se atribuyen a la ex presidente Cristina Kirchner Bueno Bueno ¿Quieren escuchar las escuchas? ¿Quién más se mete a esperar con alguien más? Bueno Ahora vemos Adelante Adelante Diré ¿Cuál fue la causa más grave Peretti intentó dar su opinión ante este tema? Pero no lo logró Mientras que otros invitados Si lo hicieron Tal fue su enojo Que hasta en un momento Se fue Dejando su silla vacía Bueno Tengo que hacer Ahí está el momento Ahí está el momento Que referíamos En realidad Seguida que vienen De los audios De Cristina Con Parrilli Él quiere hablar Quiere hablar primero Quiere decirlo rápido Tengo que decir Quería decir Que no me parece bien Que pasen esto Pero Mirta no sabía Que él quería decir eso Claro Y Mirta le dice Ay que persona horrible Decirle eso Es un colaborador Ella ya tenía Su propio discurso preparado Qué horrible Hablar de ese nombre Bueno Ella piensa así Uno puede estar en desabierto Pero Mirta piensa así Perfecto Bueno Entonces ya después La opinión continúa Del resto de la mesa Y Peretti se queda Juntando pis Juntando orina Encima que ya se meaba de antes Junta más orina Todo lo que entra Tiene que salir Claro Y entonces cuando fue el PNT Cuando fue el aviso Se fue Escapó Lo que pasa es que Yo vi una buena parte Y después cambié Justamente puse una película Porque era un reportaje A Marisa Abrel Y al médico Con el que hizo el libro Y era solamente eso Era el tema de Luciana Salazar Medio plomisco Me aburrió Medio plomisco Medio plomisco El programa Sí Entonces Plomisco Plomisco Dijo plomisco Ah plomisco Plomazo Plomazo Bueno Si fue así que se levantó Porque estaba pillando Que era para la historia Que fueron la mole mole Y Diego Peretti Y los únicos dos Que se levantaron Para pillar Lo que te dijo Rocío Olivo La anécdota De por qué se levantó Hace que En realidad Se agrande Todo esto que pasó Después Que fue que Él volvió Y ahí le hizo el reproche Ya fuera de cámara Y Mirta Que no se puede aguantar nada Y tiene que contar Todo lo que pasa Cuando volvieron Para despedirse Le dijo Le molestó Que pusimos el informe Con las escuchas de Cristina Y él lo asume Y dice Sí Pero queda en off Lo que queda en off Es que él le reprochó Por qué pasó Esas imágenes Pero está bueno Que Mirta se lo preguntó Porque él pudo decir Aquello que no pudo decir Pero no lo dijo Bueno Él decidió no decirlo Está bien Pero Mirta le dio la posibilidad De expresarse libremente Habló Marisa Abrel No habló Peretti Habló Marisa Abrel Porque quiso Habló Marisa Abrel Terminó de hablar Marisa Abrel Y pensó Qué horror Qué mal que lo trata Estamos en campaña Estamos en campaña Pero cuando vuelve A la mesa Peretti Le pregunta ¿No te gusta Mirta? ¿No te gustó el informe? Ahí le da el derecho a replicar Que no había tenido antes Porque Mirta se ve que no se lo cuenta ¿Hizo bien Mirta Franco decirle eso? Yo creo que no Yo creo que no Y también creo que el lacio De Paula Varela Despilfarra amargura hoy Realmente me instala En una sensación de depresión Que va a terminar En el Moyano mínimo Ay mi amor Pura frescura Pura frescura Te he visto una mesa Mi amor Te he visto una mesa Te levanto un cumpleaños Te he visto un placer Yo tengo todo Una perfumera De un local que abrió En el 79 Más o menos Por favor No, no Me parece que no Yo lo vengo diciendo Es una unidad básica El programa de Mirta Hace un tiempo Esto estaría bien Poder asumirlo Esto estaría muy bien Poder asumirlo Por supuesto Es más un comité Es un comité Si lo pensamos Es más comité Que unidad básica Yo fui muchas veces No también Pero cuando te inviten nuevamente Fui muchas veces Incluso una vez fui Para hablar de lo que Se puede hacer Y de lo que no se puede hacer Y yo cargué las tintas Como corresponde Contra Jorge Bergoglio Hoy Papa Francisco Y ella me dejó hablar Media hora En contra de Bergoglio Y no me paró Quiero decir con esto Ojo Porque esa Digamos Diciente Y en todo caso Oculta el disenso Con determinados temas Ese es el problema Y no con otros Hoy con la cosa partidaria Que ojalá sea política Es partidaria Por eso digo unidad básica Es partidaria No es política Con la cosa política No se puede Con la corta Hoy con la cosa política No se puede Pero pará No, no, no Pero le estamos dando A ver Un poderío a Mirta Legrán Como si fuera Una cosa de locos Vos decís Pará Que ella elige O digita Que se dice ese programa Como en todos los programas del mundo En todos lados Pardini Es así de fácil Los más excelsos Columnistas políticos De la Argentina Como por ejemplo Carlos Pañi Te guste o no te guste Hace poco dijo Feasientemente Que Mirta Legrán Es la periodista Con mayor incidencia En la opinión pública De la Argentina ¿Por qué? Porque es la única Que tuvo a Macri Y la única Que lo pudo sentar Y decirle Ustedes no vean La realidad de la gente Ningún periodista Se lo dijo De esta manera Y de esa forma Y ella misma Ella misma Que le dijo al presidente Sentado en su mesa Lo sopapeó De arriba abajo Después dice Que lo va a votar Sobre el kirchnerismo Y la cámpora Ella la hace En el marco De la devolución Que le hace a Majul Por su visita Si nos hablamos De esa parte también Por eso Es la devolución Y es la nota Que Majul le hace a ella Pero en esa nota Que le hizo ayer Ella dijo Que está arrepentida De haberle dicho al presidente Porque no ve la realidad Bueno por eso Y también En esa misma nota Majul le pregunta Si ella invitaría A Cristina a la mesa Y dijo claramente que no O sea Yo coincido plenamente Con todos Pero me parece Que está tomando Un partido claramente En un momento Donde estamos En Capón No está mal Por las PASO Lo cual no está mal Digamos Mirta Todavía estuvo Aparte sabemos Mirta estuvo en la derecha Todavía no es No es novedoso Para nadie Y tiene el derecho De estar donde quiera Políticamente Lo que no me parece bien Es que cuando aparece Alguien de un signo político Que no es el de ella O alguien que Como en el caso De Daniela Ursi Decide Pero no es el caso de Peretti Reitero Volvamos a Peretti